Aquí podremos cambiar la impedancia, de 8 a 6. Abriremos la aplicación. Clic en las rayas abajo, y deslizamos hacia abajo. Y haremos clic donde dice, on screen. Luego daremos donde dice, altavoz. Deslizaremos hacia abajo, y nos detendremos donde dice, impedancia altavoz. Aquí podremos cambiar la impedancia, de 8 a 6.